¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es viernes y tocan cuestas, ¿eh? Cuestas, cuestas. Mirad dónde me encuentro ya para hacer las cuestas. Pues nada, series de 10 minutos, corriendo, trotando y luego 5 minutitos para recuperar. Entonces, bueno, he llegado aquí ya, me quedan 2 minutos para recuperar y voy a hacer 10 minutos subiendo el carreterín, que es asfalto. Pero no creo que llegue a hacerlo entero 10 minutos. Y más yendo despacio. Quizás llegue sobre la altura del castillo, pero así como dando la vuelta por detrás, ¿no? En total, el carreterín tiene 1,7 km. No lo sé, ¿eh? No lo sé si me da la tiempo. Ahora ya no me acuerdo de los ritmos y los tiempos de antaño. Y luego hago 5 minutos trotando hacia abajo y cuando pite el reloj, pues vuelta para arriba, ¿vale? En teoría, son 4 series. 4 series de 15 minutos en total, 10 más 5. Ya llevo, voy a hacer una. Esto haría 2 y otra medio que para casa. Algo así más o menos saldrá, ¿vale? Tampoco mucho. Y el ritmo subiendo, pues va a ir con la respiración. Cojo 4 veces aire, suelto 4, cojo 4, suelto 4 y así, ¿vale? Me marca un ritmo tranquilo, ¿vale? Porque en cuanto empiezas a subir seguro que me va a pedir respirar más fuerte. Pero la idea, durante al mínimo esta semana y la semana que viene, es coger fondo y lograr el objetivo de correr durante 60 minutos de seguido, ¿vale? Ese será el objetivo. El domingo, que es tirada larga, me vendré aquí otra vez y estaré un poquito más tiempo de 60 minutos. Andaremos sobre los 70, 80, por ahí, pero igual, seguimos haciendo cacos, ¿vale? 10, 5, 10, 5, o 12, 3, una cosa así. Andaré, no sé todavía lo que voy a hacer. Mañana saldré a hacer otro rodajito, muy suave. Estoy haciendo series de 15 trotando, 5 descansando en llano, ¿vale? Y eso va a ser un poquito el objetivo de estas semanas. Luego comentaros, mira pita, comentaros que voy a cambiar un poco el tema de fuerza, ¿vale? Voy a hacer, tenía pensado, bueno, estaba haciendo lunes tronco superior y miércoles. Estaba haciendo pierna y voy a hacer los dos días, lunes y jueves. Creo que lo voy a cambiar el jueves por el tema de meter las cuestas, las series y tal. Lunes y jueves full body, ¿vale? Para entrenar dos veces piernas. Yo creo que va a ser más interesante. Estaba hablando con un chaval que entiende bastante, bastante, bastante. Y me va a ayudar un poquito en ese tema. Y os voy a ir comentando, ¿ok? Bueno, a ver si a alguno le vale. Incluso, si me puede echar una manita también. Pues nada, vamos a por los primeros diez minutitos. Igual, pues subiendo, subiendo, subiendo y ya está. Y bajamos al trote. En teoría son los cinco minutos de descanso andando, pero como va a ser en bajada lo voy a hacer al trote y ya está. Venga. Vamos. Vamos. Bueno, el ritmo con el aire no ha podido ser. Al final me ha costado y tengo que subir metiendo tres y soltando tres. Pero bueno, es normal. El fondo físico está bajo y eso hay que recuperarlo, ¿va? Una subida más y vamos para casa. Bueno, pues entrenamiento de cuestas. De cuestas no. Cuesta. Que eso solo he subido una al final, ¿eh? Me ha costado y he decidido bajarme. Bueno. Poco a poco, aunque aún así al final han sido 55 minutitos de trote y ahora cinco minutitos de paseo y se acabó el entrenamiento. No hay prisa, ya sabéis, no pasa nada. Se trata ahora ya no de entrenar, se trata de salir a correr, simplemente. De volver a coger nuestras rutinas, nuestros entrenamientos y fuera. Así que nada, os deseo un feliz viernes, un feliz día, un feliz fin de semana. Y nos vemos probablemente el domingo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Chao. Chao.